Para cambiar el arnés de la semimáscara se necesita una herramienta como un destornillador o algo que no tenga filo para poder separar estas pestañas que tiene el cuerpo de la semimáscara de la pieza central en forma octogonal que une todas las partes del arnés. Entonces lo que vamos a hacer es poner un dedo por detrás del arnés para hacer presión hacia adelante y con la herramienta la vamos a introducir en una cualquiera de las cuatro orejas que tiene vamos a hacer presión hacia adentro para separarla y con eso se desprende el arnés de la semimáscara. Para volver a colocarlo simplemente para colocar el arnés nuevo se hace coincidir la pieza central y se hace presión hacia adelante de manera que las orejas traben y el arnés queda colocado o sea, colocarlo es bastante más sencillo que quitarlo.